Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Síntesis TV, este es tu noticiero de las 7 de la noche y les tenemos preparada muchísima información. Los acompaño a las noticias. Tormenta tropical cae, deja incomunicado al puerto de San Felipe. Huracán cae, llega a Tijuana como tormenta tropical y sin lluvias intensas. Se preocupan los especialistas en salud mental en el aumento de intento e ideación suicida en niños y adolescentes. Y les queremos platicar un poquito de historia. Mire, un día como hoy, pero de 1985, 1985, Síntesis tuvo su primera transmisión en el Canal 33. Es un espacio informativo independiente con editoriales, secciones culturales, deportivas, propuestas de solución y crítica constructiva, revolucionando así también la televisión en nuestra frontera. Hoy, Síntesis TV cumple sus 37 años de informar oportunamente y brindar voz a la comunidad. Ahí lo tienen ustedes, estamos de fiesta y ya son 37 años compartiendo con ustedes la información. Y también les quiero recordar que transmitimos por señal abierta de televisión 50.6, esto en el Condado de San Diego. Aquí en Baja California nos encuentras en el Canal 71 por Easy. Nuestra página internet, síntesisTV.com.mx, en ella encontrarás toda la información relevante del día. También nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y la plataforma de YouTube en todas nos encuentras como Síntesis TV. Ahora sí, vamos de lleno a las noticias. Mire, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de la Ciudad de Mexicali, René Rosado, informó que de acuerdo con el pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional durante todo este viernes continuarán las lluvias en este municipio. Advirtió también que las precipitaciones pueden venir acompañadas por fuertes vientos con ráfagas de viento que podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora. Por lo que se recomienda a la población estar al pendiente de los reportes oficiales de las autoridades y también extremar precauciones. Recordó que el pronóstico del clima puede cambiar de un momento a otro. Si no hay modificaciones, mencionó, para el sábado continuarán estas lluvias, pero ya no serán de la misma intensidad que este viernes y conforme pasen las horas irán disminuyendo. Los pronósticos continúan de lluvia a lo largo de todo el día y presencia de vientos. En algún momento del día va a haber presencia de vientos que sí hay que tomar las precauciones. Estos vientos de llegar a presentarse podrán alcanzar velocidades hasta de 60 kilómetros por hora en espacios abiertos. El día de hoy evoluciona muy rápido, pero si continuamos con el mismo pronóstico del día de hoy, el pronóstico habla que mañana, sábado, Mexicali continuarán las lluvias no tan intensas como el día de hoy se están presentando, gradualmente irán amainando, disminuyendo. Y en su paso por Mexicali, la tormenta tropical CAE provocó apagones, encharcamientos, caídas de árboles, accidentes de tránsito. En total, las autoridades municipales reportaron al menos 36 incidentes de consideración. Las lluvias empezaron durante la madrugada y desde temprano, cuadrillas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos trabajan para evitar encharcamientos. Sin embargo, en mediodía las lluvias se intensificaron, por lo que fue necesario cerrar algunas vialidades. Personal de bomberos apoyó en la evacuación de residentes en zonas afectadas. Además, se habilitaron tres refugios temporales. Para las personas que requieran resguardarse de las lluvias, está disponible el albergue peregrino, el refugio temporal en Bellavista y Casa de la Alegría. Se lo repetimos, alberque peregrino, el refugio temporal de Bellavista y la Casa de la Alegría, para todas esas personas que se quieran resguardar de estas lluvias. Así es, vamos a cerrar varias vialidades al ciudadano para que no tenga ningún percance. Se cerrarán los tres puentes desniveles. Eje central, Lázaro Cárdenas de Benito Juárez y Terán Terán y Carretera San Felipe. El jefe de la policía recordó que de manera permanente, la mesa de seguridad trabaja para atender cualquier incidente que se pueda presentar. Por las condiciones climatológicas, recomiendan a la población extremar precauciones cuando esté al volante y tomar rutas alternas ante el cierre de los pasos a desnivel y otras vialidades que fueron cerradas por los encharqueamientos. Es muy importante para nosotros cuidar la seguridad de quienes transitan por nuestra ciudad y nuestro Valle de Mexicali. Les informamos que estaremos atentos, que tenemos activado el protocolo permanente en materia de prevención de cualquier situación de accidentes o siniestros, en materia, obviamente, de seguridad para todos y cada uno de ustedes, sobre todo en el tema de protección civil. Y vamos a San Felipe, mire, debido a las fuertes lluvias registradas por la presencia de esta tormenta tropical CAE, en esta región, desde la mañana, se registró un apagón generalizado y quedó incomunicado por fallas en las líneas de telefonía de servicio doméstico y también en líneas de celulares. Así lo informó este viernes el subdelegado regional de gobierno federal en la Ciudad de Mexicali. Jaime Romo señaló que por las fuertes lluvias fue necesario cerrar la carretera Mexicali-San Felipe a la altura del kilómetro 100, por lo que el puerto quedó prácticamente incomunicado. Y desde muy temprana hora se quedó incomunicado por la energía eléctrica y comunicaciones. No hay manera de comunicarnos con ellos. Ahorita, antes de que empezara la rueda de prensa, traté de comunicarme para tener un dato más preciso. Pero lo que tenemos a las 8 y media de la mañana es eso, que está cerrado el cruce del kilómetro 100 de la carretera Mexicali-San Felipe. No sé hasta qué horas vaya a estar cerrado. Seguramente nos van a informar en el enlace de comunicación que tenemos con ellos, nos van a informar cuando se vaya a abrir. También detalló que en esa zona se generó un arroyo que cruza la carretera, cuyo flujo no permite el cruce de vehículos. El apagón afectó a todo el puerto de San Felipe. Agregó el subdelegado que se produjo por una falla en las torres de alta tensión, esto en el Valle de la Trinidad. No, porque es muy complicado el cruce. En ese precisamente se genera un arroyo de más de un metro de altura con unas corrientes muy fuertes que vienen del cerro. Y es muy complicado no tratar de pasar con algún vehículo. El lugar donde dejó sin energía San Felipe es provocado precisamente por las torres de alta tensión que están ahí en la zona del Valle de la Trinidad y la zona que baja más hacia. Ahorita sí, de hecho es lo que nos reportaron, todo San Felipe, había un problema, hubo un problema con una de las torres que alimenta la ciudad de San Felipe. Y aquí en la ciudad de Tijuana, autoridades municipales se mantienen alerta ante este paso de la tormenta tropical CAE, a pesar de que las lluvias no llegaron con la intensidad que se esperaba. Veamos este tema con Salvador Corvera que nos tiene el reporte. El huracán CAE, convertido en tormenta tropical, se dejó sentir desde la mañana de este viernes en Tijuana. Los pronósticos fueron cambiantes y la lluvia no llegó con la intensidad que se esperaba. La captación de agua se redujo a menos de media pulgada, muy por debajo de lo que señalaban los modelos meteorológicos del día de ayer. Bueno, de ser de media pulgada a una pulgada, posiblemente ya solamente tengamos menos de media pulgada de lluvia en la ciudad. Tenemos contemplado seguir monitoreando hasta las 12 de la noche, que es la última remanente que tenemos registrado en los pronósticos, y poder saber ya el día lunes el recuento de todo lo que pudo haber sucedido en la ciudad. Sabemos que ahorita no ha llegado la cantidad de agua que esperábamos, ya monitoreando los pronósticos ahí numéricos, nos dice que ya prácticamente parte de la tormenta se ha pegado más desde la parte de la montaña. A las 9 de la mañana tuvimos un reporte en la rumorosa que nos decían que ellos sí tenían condición muy fuerte de viento y de lluvia. Hasta el momento, Protección Civil no ha recibido denuncias por afectaciones a causa de la lluvia. Se mantienen vigilantes de zonas que siempre se dan consideradas de riesgo, como en Camino Verde y Lomas del Rubí. Bueno, sabemos que están las zonas que ya recientemente tuvieron alguna afectación, con el caso de Lomas de la Presa, Lomas del Rubí, Camino Verde. Afortunadamente no es tanta agua la que está cayendo, entonces es menos la captación que puede llegar a tener este tipo de lugares. Bueno, descartarlo como tal no lo podemos asegurar. Al final de cuentas es un lugar que ya está inestable y que sabemos que cualquier tipo de cantidad de agua que caiga ahí puede favorecer a que aumente o se deslice un poquito más. Por su parte, Bomberos de Tijuana ha atendido a más de 50 servicios con reporte de saldo blanco. Esta dirección mantiene 175 elementos en operaciones y los que están en su día de descanso se encuentran en prealerta. Esto significa que serían llamados si se les requiere. De los cuales de los 35 ninguno ha sido relevante, todos han sido relativamente tranquilos. Hemos tenido choques vehiculares, salidas de camino, una volcadura, dos choques con transporte público. Hemos tenido postes caídos, transformadores caídos y cables de electricidad caídos y algunas ramas de lo que son los árboles. Ese es lo más relevante y es a lo que estamos saliendo ahorita más, es la incidencia que se está presentando al momento. Hemos tenido dos conatos de incendios en casa habitación, nada relevante hasta el momento. En apoyo de la ciudadanía, el Consejo Municipal de Protección Civil estableció la instalación de cuatro refugios temporales que darán atención hasta 210 personas que lo necesiten. Desde ayer también se establecieron cuatro refugios temporales. Estos refugios temporales tienen capacidad, en el caso de DIF, de insurgentes, 60 personas, Sánchez Tahuada, 50, el otro que se tiene por el lado de Mariano Matamoros, 50 y el del CREA, 50 personas. Estos refugios cuentan con lo básico para por lo menos 24 horas mantener a las personas ahí y si hubiera algún cambio se convertiría en algún albergue temporal que este ya generaría algunos otros insumos. Personal de Protección Civil y de Bomberos mantienen un operativo en la central y en las estaciones 3, 6 y 8 como puntos estratégicos ante el paso de la tormenta tropical CAI. Serán los primeros respondientes ante cualquier hecho que se registre durante este viernes. El resto de las estaciones se mantienen en prealerta. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Y las ligeras lluvias que se presentaron aquí en la ciudad de Tijuana no generaron incidentes en los puentes y vialidades que eran de importancia para las autoridades como son el Puente Palmeras, Puente Villas y el Boulevard Rosas Magallón. En un recorrido hecho por las cámaras de Síntesis Noticias, se pudo constatar que la ciudad tuvo un tránsito tranquilo y solo se detectaron pequeñas corrientes de agua en algunas zonas de la ciudad como en la colonia Buenavista. Además de pequeños estancamientos de agua, los cuales afortunadamente no representaron peligro para la ciudadanía. Y en este momento les vamos a presentar la imagen de la actualización de la tormenta tropical CAI. Como pueden ver ustedes, aquí vemos que está disminuyendo. Al parecer ya el día de mañana serán menos las afectaciones como las que tuvimos el día de hoy, que afortunadamente no fueron tan graves, pero para el día de mañana van a ir disminuyendo. Y sígase cuidando mucho. Si usted va a salir, cuídese al volante con esta lluvia en las carreteras. Con esto vamos a corte. Les recuerdo que estamos en Facebook Live. Gracias, gracias por estar con nosotros. Como les mencionábamos, estamos de fiesta. Son 37 años de este canal Síntesis TV informando a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Y quiero aprovechar para mandar saludos a las personas que nos están viendo y que nos están mandando saluditos aquí por Facebook. Verónica Arcadia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus buenos deseos y gracias por siempre estar con nosotros. Está Greogiria García, también te mandamos un saludo. Esperemos que te esté yendo muy bien, que no hayas tenido tantas afectaciones con estas lluvias. Queremos mandar un saludo a Adriana Granillo Mendoza. Muchísimas gracias por mandarnos tus buenos deseos. Son bien recibidos por todo el equipo de aquí de las noticias Síntesis TV. Está José Gómez, te mandamos un saludo. Gracias por acompañarnos como siempre. Y Verónica nos hace un comentario, dice, pobre gente de Camino Verde, exactamente en Cañada Verde. Primero el hundimiento y caída de sus casas y ahora varias se quemaron. Y ahora está inestabilidad de clima con ligeras lluvias. ¿Quién los va a ayudar? Camino Verde, muchísimas gracias. Esperemos que todas las personas de Camino Verde no estén teniendo afectaciones. Y si ustedes Camino Verde, escríbanos sus comentarios. Gracias, Verónica, por pasarnos este mensaje. Seguimos con las... Y continuando con esta información, este viernes en rueda de prensa, el delegado del gobierno federal aquí en Baja California anunció que por las lluvias se suspenden los operativos de dispersión de recursos para adultos mayores, para personas con discapacidad, para niños y niñas de madres trabajadoras, todo esto que lo realizaban en conjunto con el Banco de Bienestar. Alejandro Ruiz Uribe detalló que la suspensión del operativo es efectiva para este viernes y sábado en todo Baja California. Anunció que serán reprogramadas para otras fechas y que seguramente se realizarán en conjunto con otros programas. También añadió que la decisión fue tomada totalmente para evitar exponer a los adultos mayores a las condiciones que estamos viviendo climatológicas que han provocado la presencia de la tormenta CAI en esta entidad. El día de mañana se suspenden los operativos por el tema de las lluvias, que no se nos van a enfermar los adultos mayores. Y luego también pasa que cuando suspenden clases, los papás se tienen que ir a trabajar y los abuelitos se tienen que cuidar, ¿no? Entonces decidimos, en concordancia con lo que hizo la gobernadora, pues nosotros también, suspender los operativos. Se va a reprogramar, nos vamos a juntar con otros operativos, van a ser más grandes, para poder juntar fechas. Y mire, importantes las lluvias que arribaron a la región por la tormenta tropical CAI. Al menos en Tijuana, la precipitación es baja, es alrededor de 250 mililitros por año. Y a pesar de que la lluvia que ha caído es poca, esto beneficia a la vegetación, a las plantas y el ciclo de vida. Así lo asegura Octavio López, quien es director de Nación Verde. Detalló que el clima mediterráneo con lluvias en invierno y esporádicas en verano, todo esto apoya al ecosistema adaptado. ¿Por qué esta agua va a alimentar a las plantas que han estado guardando sus recursos? No porque las plantas sean decénticas o sean suculentas, quiere decir que no necesitan agua. Sí necesitan agua. Y ahorita, también otra cosa que estamos viendo, en el caso de los incendios forestales, cuando las plantas empiezan a secarse demasiado, pues eso no puede tener incendios forestales más fuertes. Ahorita con esto, bueno, pues las plantas se recuperan más, es menos la cantidad de aceite que tienen arriba. Entonces, es bueno para las plantas y es necesario. O sea, las plantas ya lo necesitaban. Casi no tuvimos lluvias en verano, creo que tuvimos una y muy poquito dos. Entonces, las plantas necesitan eso porque nuestro ecosistema necesita eso. Mencionó que por el tema de sequía, es importante que lleguen las lluvias, ya que las presas tendrán más agua en todo el estado. Sin embargo, las precipitaciones que están cayendo, no serán suficientes para alcanzar los promedios necesarios, puestos que nos encontramos en la peor sequía en los últimos 1.200 años. En los últimos 1.200 años, y estas lluvias que están cayendo no son suficientes para llevarnos a los promedios. También otra cosa que estamos viendo, pues es el calor. El calor ha estado muy intenso y tristemente en este año ya se han roto mil récords de temperaturas máximas en diferentes partes de Estados Unidos y es similar en México. Y esto es porque sigue siendo más caliente y más caliente. Entonces, estas lluvias hay que disfrutarlas y es algo que nos ayuda a mejorar nuestro ambiente porque estamos cambiando el clima. Y pasando a otros temas totalmente diferentes, mire, el porcentaje de un intento de suicida va en aumento. Esto está preocupando a los especialistas en salud mental, ya que se ha registrado un incremento considerable en las necesidades de ingreso en áreas de niños y adolescentes del Hospital de Salud Mental de aquí de la ciudad de Tijuana. Actualmente, la institución lamentablemente no cuenta con camas disponibles, por lo que tienen lista de espera. Este reportaje lo tiene Ivonne Hernández. Veamos. El porcentaje de intentos suicidas se ha incrementado hasta en un 35%, número preocupante para los especialistas en salud mental, quienes señalan que aceleró ciertos problemas que las actividades cotidianas, como el trabajo o acudir a la escuela, permitía que estuvieran bajo control. La doctora Diana Pazos, responsable del área de hospitalización del Hospital de Salud Mental, detalló que derivado del confinamiento obligado, la población comenzó con el incremento de síntomas que puede conducir a un intento de suicidio. Creo que lo que ahora hemos visto con mucha más frecuencia son cada vez niños más pequeños. Antes lo que recibíamos, lo que yo recibía más en el hospital eran adolescentes, 14, 15, 16, más en la adolescencia media, adolescencia tardía, y ahorita he llegado a tener pacientes de 8 años, 7 años que han hecho intentos de suicidio, y que requieren de una hospitalización para su protección. Entonces es alarmante que ahora edades tan pequeñas, cada vez más pequeñas, la depresión, la ansiedad o la impulsividad te lleven a tratar de atentar en contra de tu vida. Aseguró que el problema no es nuevo, pero en la actualidad se pueden observar más casos de intentos de suicidio en niños cada vez de menor edad, iniciando desde los 8 años. A la fecha hay un incremento del 20% en las necesidades de ingreso a hospitalización en el área de niños y adolescentes por ideación suicida o porque ya hicieron un intento fallido, y no pueden quedarse en casa debido a que está en riesgo su integridad física. Pero actualmente el hospital no cuenta con camas disponibles para chicas adolescentes, por lo que tienen una larga lista de espera. El área de adolescentes donde yo trabajo tenemos 10 camas para chicos y 14 camas para chicas. Ahorita no tengo ninguna cama disponible para chicas, tenemos lista de espera. Y la mayoría de las chicas que están con nosotros, el 80%, ahorita en este momento, al día de hoy, han tenido algún intento de suicidio o ideas de muerte, o han tenido una planeación suicida y es la razón por la cual están hospitalizadas con nosotros. Pero esta situación no es exclusiva del sector, ya que también con adultos se ha registrado un aumento del 35% en ideas de muerte persistente o planeación suicida. Con ello, el problema se agrava, ya que no es algo de temporada como se registraba en años anteriores, es decir, no ocurre únicamente en épocas festivas. Derivado de lo anterior, el Hospital de Salud Mental trabaja con exámenes psicológicos en escuelas y empresas para lograr la tan necesaria detección oportuna. Los resultados obtenidos de las pruebas arrojan que alrededor de un 20% de quienes aplicaron han manifestado algún foco rojo. Este 20% lo detecta en nuestro software, lo analizan las neuropsicólogas, las psicólogas entregamos los resultados confidencialmente al director y a los padres de familia, y entonces para ser atendidos o medicados en caso de que tenga un trastorno mental ya más complicado. Pero generalmente lo ven las neuropsicólogas o el hospital, las psicólogas, para llevar a ese niño, acompañar a ese niño hasta que realmente tenga una buena salud mental, porque muchas veces si no es atendido, después tenemos los problemas de adultos ya complicados. Por su parte, en los planteles educativos se ha buscado la forma de trabajar con la detección post-pandemia, ya que se hace evidente la necesidad de hacerlo con el regreso a clases, a fin de establecer estrategias y caminos de intervención para apoyar a los estudiantes. Así lo dio a conocer el orientador del Colegio Mentor Mexicano, quien detalló que más allá de lo académico, el buscar atención en el tema de salud mental se convierte en algo esperanzador. ¿A qué le podemos dar más importancia en cuanto a los factores emocionales? Es siempre, y esto estamos trabajando en el colegio, dar un momento para ver qué está pasando en el desarrollo emocional de los estudiantes, de los maestros, ahora sí que más la parte humana de la educación, no tanto el transmitir solo información, sino cuidar esa parte integral de los seres humanos que estamos trabajando dentro de la institución. Para concluir, los especialistas señalan que es indispensable una detección en etapas tempranas cuando comienza a aparecer la depresión y la ansiedad para realizar intervenciones al momento. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. En más información, Jorge Gurtierrez Topete, quien es director del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, confirmó que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, no tiene aún el proyecto ejecutivo de la obra del Sky Tren Baja. Esto debido a que las empresas responsables de la obra tendrán dicho documento hasta que ésta inicie su construcción. También señaló que son los propios inversionistas quienes tendrán que solicitar los permisos para la construcción del tren a la autoridad municipal, pero que a pesar de no tener el proyecto ejecutivo, se han tenido reuniones con la autoridad. También informó que la obra está concesionada en varias fases, lo que también imposibilita contar con el proyecto. La obra estará a cargo de inversionistas canadienses y europeos, de más de 30 empresas que buscan hacer posible que la ciudad de Tijuana cuente con su primer tren elevado. Ahí en la concesión modificada, la obligación de obtener todos los permisos de todas las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, es de la empresa. Nosotros simplemente los acompañamos. Tengo entendido que ellos han tenido y tuvieron reuniones respecto al proyecto y sí, la alcaldesa tiene razón, no tienen el proyecto ejecutivo porque el proyecto ejecutivo lo van a tener cuando tengan que empezar a construir. Ahorita están terminando los estudios para determinar cuál es el material rodante y ese material rodante es el que determina la dimensión de los elementos estructurales y arquitectónicos del proyecto. Con esto vamos a corte. Al regresar le tenemos más información. Gracias por acompañarnos aquí en el live. Seguimos mandando saludos a todas estas personas que se están conectando y que nos están escribiendo aquí por Facebook. Carla León, Irma Mesa, San Diego. Les mandamos un abrazo grande. Gracias por estarnos acompañando aquí en su espacio, Sintesis TV. Por supuesto, también Alejandro González. Él nos está viendo desde Ensenada. Esperemos que todo por allá se encuentre muy bien. Saludos a toda la familia. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. También nos escribe José Gómez. Dice que todo muy bien por Santa Fe. Sin agua otra vez, pero bien. Efectivamente, lamentablemente, sin agua potable, pero están bien. Qué bueno que se encuentran bien a pesar de estas lluvias, a pesar de las afectaciones. Sabemos que Santa Fe generalmente tiene un tráfico muy complicado y me imagino que con estas lluvias se ha puesto un poquito más pesado. Pero sobre todo es bien importante que antes de salir o tomar algún camino tomen ese tiempo, porque recuerde que cuando está lloviendo hay que manejar con precaución. Seguimos en las noticias. Queremos recordarle que aquí en Síntesis TV contamos con la sección reportero urbano, donde pueden enviarnos por mensaje fotos o videos sus denuncias ciudadanas. El equipo de Síntesis los estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y también lo haremos aquí por televisión. Sean parte de nuestro equipo desde su comunidad. Y en este momento tenemos entrevista vía Zoom con Victoria Cepeda, de la promotora de Bellas Artes. Va a estar hablando de concurso de esculturas. Crea tu instrumento musical de orquesta 2022. Muy buenas noches, Victoria. ¿Te encuentras? ¿Te encuentras con nosotros? ¿Qué tal, Geraldine? Muchas gracias por esta invitación. Como siempre, un gusto acompañarles en Síntesis TV, en el noticiero. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Estamos de fiesta, te lo recuerdo. Estamos de fiesta, son nuestro 37 aniversario. Pero bueno, cuéntanos poquito, por favor. Crea tu instrumento musical de orquesta 2022. ¿De qué se trata esto? Fíjate que también estamos de fiesta, Geraldine. Resulta que en Promotora de las Bellas Artes somos una organización de la sociedad civil que cumplimos 30 años. Que sabes que para ser una ciudad joven ya marcan tres décadas de trabajo alrededor de los derechos culturales. Y coincidiendo con ustedes, trabajando por tener una comunidad más conectada y pues con mayores redes, ¿no? Y eso, claro, siempre lo hacemos a través de la creatividad. Y por eso venimos a hablarles del concurso de esculturas, el concurso creato y escultura, que surge de hecho de la mano de medios como ustedes, como Síntesis, hace 15 años. ¿En qué consiste? Este se trata de una convocatoria que permite a niñas y niños de los 8 a los 15 años realizar una obra con material reciclado y concursar por un premio. Fíjate que nos emociona muchísimo poder hacerlo de nuevo con ustedes. Creemos que el arte es sin duda una oportunidad para que niñas y niños encuentren un sí. Y dice un pedagogo de las artes, Elliot Eisner, que puede sacarte cinco en matemáticas, puede sacarte seis en historia o puede sacarte nueve en español, pero las artes son un mundo que justo te predispone a actuar de formas diversas. Y ahora que hablábamos y que hablabas en el noticiero de la importancia de la salud mental y que ya lo decía el Hospital de Salud Mental de Tijuana, para que cada vez más jóvenes, también lo refería la UNICEF, que a partir de COVID se han recrudecido estas estadísticas de incremento, desafortunadamente la depresión y ansiedad en niñas, niños y adolescentes. Por lo que creemos, Geraldine, que esta es una oportunidad para que en familia se pongan a trabajar, se pongan a crear, se pongan a imaginar un instrumento y que puedan participar de esta convocatoria. Y pues es eso, es recordarnos que no siempre se trata de las plataformas de consumo, el estar siempre viendo cosas y consumiendo cosas a través de redes sociales o a través de Internet, sino que es importante que niñas y niños en nuestra ciudad puedan recordar que pueden crear, lo pueden hacer con materiales de reciclaje, porque de eso va la convocatoria. Así que es extender esta invitación a través de este medio. Qué interesante, Victoria. Ya son muchos años también que llevan esta actividad y como bien mencionas, es bien preocupante ver a los pequeños que intentan otro camino. Pero tenemos las artes. Qué bonito que tengan este tipo de eventos y que la familia pueda trabajar en conjunto. Cuéntanos un poquito más a partir de qué fecha va a estar esto, hasta qué fecha, dónde se tienen que inscribir, cómo funciona esto. Claro, justo hoy es el arranque de la convocatoria del 9 de septiembre al 21 de octubre, así que pueden aprovechar este fin de semana de permanecer en casita, si es que las condiciones se los permiten y tienen el privilegio de poder hacerlo. Que lo hagan y puedan ir explorando las bases en promotoradelasbellasartes.org. Como ustedes, como Sintesis TV, estamos de manteles largos, así que van a encontrar que tenemos varias actividades para lo largo de este año, van a poder encontrar ahí todas las bases. Es muy sencillo, se trata de escoger un instrumento, pueden hacerlo, insisto, con materiales atípicos, pueden ser desde palitos de paletas, hasta, qué sé yo, latas de algún refresco, o puede ser papel, puede ser partituras. Es decir, esta es una oportunidad para echar a andar la creatividad y poder demostrar todo el talento que sabemos que existe en Tijuana a través de este concurso. Victoria, me imagino que en el largo de los años que te ha tocado ver este concurso, ha de estar muy interesante todas aquellas esculturas que presentan. Cuéntanos un poquito de esto, ¿cuál ha sido tu experiencia a lo largo de este concurso? Fíjate que es súper novedoso porque hay niñas y niños que trabajaron, por ejemplo, materiales como metales, hay quienes hicieron cosas, un trabajo súper minucioso de cortar nota por nota, como unas 500 notas musicales en papel, y, bueno, destaca demasiado el poder imaginar de formas disruptivas, ¿no? Ya nos decían que el aprendizaje, cuando tú aprendes, dice Juan Tedesco, algo porque lo memorizas, es interesante porque ejercita ciertos procesos cognitivos, pero cuando te ponen a hacer algo en lo que no tienes el material, cuando no tienes los colores, cuando realmente tienes que buscar tú los materiales que tienes en casa, no necesariamente tienes que comprar nada, es entonces donde ejercitas como de alguna forma esta habilidad, ¿no?, de la que hablamos tanto, la resiliencia, y eso te predispone también a decir, estas son las herramientas con las que cuento, ¿qué es lo que puedo hacer con ello? Y un poco así es la vida, mi estimada Geraldine, ¿no? Se nos plantean escenarios para los que tenemos ciertos recursos y creemos que eso es el gran valor que tiene la creatividad y las artes en nuestra sociedad, el poder elegir hacer cosas disruptivas con materiales, a veces, ¿por qué no decirlo así?, limitados. Entonces, puede ser emocionante este proceso y qué mejor que pensarlo las familias enteras, ¿no?, cualesquiera que sea su formación. Efectivamente, Victoria, como bien lo mencionabas, es momento de despertar la creatividad. Si ustedes quieren saber más de esto, por favor, métanse a la página de internet, como bien mencionaban, ahí van a estar las bases para todas aquellas personas que nos están viendo y que quieren concursar, Bellas Artes, promotora de lasbellasartes.com. Punto org, Geraldine. Punto org. Punto org. Repítenos. Y también que tenemos, les cuento rapidito, una convocatoria bien padre, que es un flash mob que vamos a hacer en espacios públicos. Esta va a ser el 13 de octubre. Entonces, pues tenemos 12 sedes por toda la ciudad en las que también van a poder asistir de forma gratuita. Les invitamos a que revisen nuestras redes sociales en Facebook, Promotora de las Bellas Artes, y también en nuestra página de internet, promotoradelasbellasartes.org. Es un verdadero gusto poder compartir esta información y pues estamos a sus órdenes también en redes sociales. Muchísimas gracias, Victoria. Con esto nos vamos a ir a corte. Te invitamos a que nos acompañes también en Facebook Live. Gracias. 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 Gracias por seguirnos acompañando aquí en el live. Se acaba de conectar con nosotros, Ernesto Verdugo. Muchísimas gracias. Siempre estás al pendiente de las noticias. Gracias por informarte aquí en Sintesi TV. Cuéntanos desde hace cuánto tú accedes a este canal a Sintesi TV. Como bien lo recordamos, es nuestro 37 aniversario. Cuéntanos cuántos años tienes viendo este canal. Y mire, pues pasando a temas, a mí me gustó mucho esto de Promotora de Bellas Artes. Como bien mencionábamos en bloques anteriores, el índice de suicidios cada vez va a la alza. Y lo más triste es que ahora se empieza a ver en niños tan pequeños de ocho años y ya con deseos de intentar quitarse la vida. Estamos viendo problemáticas bastante fuertes. Como bien mencionaban, a raíz de pandemia todo esto ha incrementado, pero estos eventos como Promotora de Bellas Artes siempre ayuda a el crecimiento y salir de esta depresión. Queremos recordarle que Gran Areña Casino ya reabrió sus puertas con todas las medidas de higiene y también con protocolos de seguridad para el bienestar de todos sus visitantes. Los colaboradores de Gran Areña Casino constantemente se encuentran desinfectando todas las áreas utilizadas. Ellos se encuentran en Gran Hotel Tijuana. Visítanos. Y en más información, se lleva a cabo la inauguración del Tercer Congreso Mesoamericano de Consejos Agriloamericanos. Esto con el propósito de efectuar la firma de convenios colaborativos entre aduanas, así como otros temas de interés portuario. Esto pasó en la ciudad de Ensenada y nuestro compañero Lenín Beltrán nos tiene todos los detalles. El pasado 8 de septiembre, con sede en el puerto de Ensenada, se llevó a cabo la inauguración del Tercer Congreso Mesoamericano de Consejos Agroalimentarios con el propósito de efectuar la firma de convenios colaborativos entre aduanas y puertos, así como intercambiar mesas de diálogo sobre el valor y las oportunidades en materia logística, temas de interés como la infraestructura carretera para el transporte de carga en Baja California, la seguridad alimentaria, cadenas de suministro y los sistemas alimentarios en México. Este congreso es muy importante porque se crean los escenarios y oficios para que los productores de la carga, los navieros, autoridades marítimas y portuarias, ven y a conocer a todos los interesados del medio de transporte, que es el medio marítimo, que es más seguro, es más eficiente y es más económico, es un medio en el cual puedes mover grandes cantidades y volúmenes de carga y de forma segura utilizando las carreteras marítimas y por supuesto los barrios. Entonces en este congreso se están congregando los actores principales de este negocio, incluyendo transporte aéreo. Durante la estadía se llevó a cabo un panel sobre la sexta carrera marítima del país, siendo algunos de los puntos logísticos ciudades como Ensenada, Chiapas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Guaymas y Tópolo Bampo. Al lugar asistieron autoridades municipales, estatales, federales y militares, y algunos de los líderes relacionados al tema portuario. Es muy importante que se generen este tipo de eventos como el tercer congreso mesoamericano de consejos agroalimentarios. Es muy fructífero crear esta sinergia entre los diferentes sectores para que nuestros esfuerzos no sean aislados, sino que todos juntos logremos que las producciones de nuestro campo mexicano lleguen a los más sacando brillantes del mundo. En el evento también estuvo presente José Antonio Guevara, director general de carga aérea Matrix, quien destacó la oportunidad de la asistencia al tratarse de temas de logística y comercio exterior. Esta es una oportunidad que tenemos de dar a conocer nuestras operaciones debido a que se está hablando de temas logísticos, temas de comercio exterior. Y el evento está más enfocado al tema marítimo, pero como puerto aéreo somos una parte de la cadena de valor. En los sistemas multifuncionales, como son los sistemas terrestres, sistemas marítimos, sistemas aéreos, el aéreo no puede prescindir de contar con esa conectividad. Es por ello que es muy importante nuestra participación en esto. En un mensaje a los presentes, el presidente de los consejos agroalimentarios, Jacobo Efraín Cabrera Palos, hizo referencia a la falta de conexión entre la zona sur y centro del país. Para ello, el puerto de Ensenada ha sido el punto de unión vía marítima debido a su cercanía con la Unión Americana, donde poco más del 75% del comercio de alimentos transita con pausas. Y en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre los resultados obtenidos durante el mes de agosto aquí en Baja California. Desde acá, la detención de 36 personas delictivas, la localización y destrucción de 24 platillos de marihuana, el decomiso de 1.7 toneladas de cocaína, 42 kilos de fentanilo y 80 mil pastillas. También se decomisaron cuatro vehículos que eran utilizados para delinquir, 14 armas largas, nueve más cortas, 477 cartuchos, 29 cargadores y un portafusil. Estos decomisos son el resultado de la coordinación interinstitucional y de los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en esa entidad. Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y el consul de Estados Unidos, aquí en la ciudad de Tijuana, Thomas y Río, aseguró que el gobierno de su país está buscando la manera de ampliar la cantidad de visas de trabajo que se entregan año con año, esto con el objetivo de dar más oportunidades laborales a migrantes mexicanos y centroamericanos. Destacó que el apoyo que obtiene de esta práctica no es solo para la economía estadounidense, sino también para los trabajadores, ya que pueden enviar dinero a sus familiares. También recordó que año con año incrementa el número de personas que buscan oportunidades de trabajo en Estados Unidos y que sí la consiguen. Indicó que esta manera de acceder a un trabajo de forma legal es la mejor alternativa para la comunidad migrante. Pero estamos trabajando en ampliar, en crear más oportunidades para el trabajo legal en los Estados Unidos. Antes, como saben bien, había un programa de los braceros, ¿verdad? Ahora tenemos el H2. Son oportunidades crecientes cada año. Hay miles y miles más de visas que damos para las personas que quieren trabajar en los Estados Unidos. Y eso es buenísimo, ¿no? Van de una manera legal, van de una manera segura, van a los Estados Unidos, hacen su chamba y regresan a México o a donde sea. Esperemos que se dé este incremento de visas de trabajo para todas aquellas personas que buscan una mejor oportunidad. Y en más información, el presidente de la Canacintra a nivel nacional, José Antonio Centeno Reyes, opinó que ante la posible recensión económica que podría experimentar Estados Unidos, sería una experiencia que beneficiaría a México, ya que cabe la posibilidad que aumente el número de empresas que volteen a ver al país como un lugar en el que se puede invertir en el sector industrial. También enfatizó que el motivo por el que México se ha convertido en una importante oportunidad para impulsar a la industria no tiene nada que ver con que se dé mano de obra barata, sino porque en el país se cuenta con una serie de condiciones que lo mantienen competitivo. Va a ser complejo, sin embargo, la industria, si bien probablemente no tenga el desarrollo y el crecimiento que se espera, lo cierto es que creo que para la industria maquiladora aquí sí sigue habiendo una gran oportunidad. El mercado y el consumo sigue. Si bien se va a detener, va a ser la oportunidad para México de ser la fábrica del mundo quizá por los próximos 30 años y hay que aprovechar esta oportunidad. No solo mano de obra barata, creo que también hay mucha capacidad técnica y hay mucha capacidad productiva. Ya hoy los esquemas de relocalización de proveeduría no tienen que ver solo con la mano de obra barata, porque si no seguirían en Asia. Tiene que ver también con la capacidad logística, con la ventaja competitiva que te da la localización, la proximidad, el nearshoring. Miren, más información. Integrantes de la comunidad trans denunciaron que son violentados en las oficinas de registro civil de Baja California al querer hacer su trámite de cambio de datos en acta de nacimiento. Entre los atropellos también destacan el cobro de este trámite y la demora en entregarle sus documentos. Uriel Saucedo nos tiene el reporte completo. Veamos. En Baja California hay personas de la comunidad trans a quienes no se les ha entregado su acta de nacimiento con datos rectificados, a pesar de haber cumplido con la documentación que se les solicitó y haber pagado el trámite. Liam Samuel Díaz, fundador de Baja Trans, detalló que ahora la lucha no es por cambiar las leyes, sino para que los funcionarios que trabajan en las oficinas del registro civil les den un trato digno al realizar su trámite. Pues lamentablemente, a pesar de que ya tenemos un protocolo, un proceso y muchos decretos en donde ya está la gratuidad y todo, estamos luchando no con las leyes, sino con los registros civiles de los servidores públicos que no están aceptando el trámite y nos están negando, nos están mandando, no, que aquí no es, que vete a la vuelta, que vete a esto, vete a aquello. Nos están haciendo muchas vueltas y se supone que ya se metió una gratuidad y nos están cobrando. Además, compartió que han visto que en cada municipio las oficinas del registro civil les cobran cuotas diferentes por la rectificación de datos, llegando a pagar hasta casi 700 pesos por un trámite que debería ser gratuito. En Tijuana lo único que hemos visto es que están cobrando una cuota de recuperación o algo así para el Estado, que al final de cuentas es para el municipio, y que algunos dicen que son de 15 días a un mes de entrega de tus documentos, cuando la ley dice 10 días hábiles, y están haciéndose largas, o sea, no te contestan, no te responden, cuando está marcado que son 10 días hábiles por tu entrega de documentos. Tenemos a la espera como de unos dos meses, dos o tres meses que no entregaron los documentos, creo que ya los entregaron, pero igual les cobraron otro trámite para sacar otro acto. Por parte de Ernesto Barajas, coordinador de litigio en Amicus DH, indicó que además de los requisitos que les piden para realizar el trámite, en las oficinas de los registros civiles también les están solicitando una carta de motivos y exponer ante diferentes funcionarios su deseo de hacer la rectificación de datos, situación que vulnera a la persona solicitante. O sea, no hay necesidad de que las personas estén aportando pruebas, que les pidan testigos, que les pidan nuevos documentos, que tengan que atravesar, digamos, una especie como de entrevista con personal de registro civil para que se puedan hacer estos cambios. Con que la persona llegue, diga cuál es su deseo, o más bien lo manifieste por escrito a través de una solicitud y firme, bueno, eso es más que suficiente. Pero hemos visto que en los registros civiles esta es una práctica común y que además, pues bueno, pues ha prevalecido, ¿no? A pesar de que la ley es muy clara y te dice que no debe haber ningún tipo de prueba. Ante la problemática a la que se están enfrentando la comunidad trans, se hizo un llamado a la titular del registro civil en Baja California para que permita el diálogo con los diferentes grupos que han buscado exponer sus necesidades y que capacita a los funcionarios en todas sus áreas. Una capacitación integral a su personal en temas de diversidad sexual, ¿sí? Que no nada más sea un tema de al personal de rectificaciones, por ejemplo, sino que todo su personal se capacite en temas de diversidad sexual y que además tenga un protocolo o algún manual o algún tipo de lineamiento que esté estandarizado al que todos los registros civiles estén sujetos para que, bueno, todas las personas aseguran que el trato va a ser el mismo en cualquier parte del Estado. Informo para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. Para esto vamos a corte, pero aún continuamos con más información al regresar. ¡Suscríbete! 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 —¡Suscríbete!" Quiero seguir saludando gente que nos está acompañando aquí en el live, que nos están viendo. está con nosotros Hortensia Castañeda, te mandamos un abrazo grande, gracias por acompañarnos aquí en este noticiero un abrazo grande a toda tu familia, también queremos comentar Sara Cárdenas Sara, te mandamos un saludo gracias por estarnos haciendo tus comentarios, ella nos menciona ella nos está viendo desde la colonia Francisco Villa y dice que no hay luz eléctrica desde las 10 de la mañana desde las 10 de la mañana hasta ahorita que si no me equivoco son 7 con 53 no tienen luz están batallando cuéntanos como se encuentra tu familia esperemos que todos en casa se encuentren bien y me imagino que así han de estar más colonias estos apagones se han vivido en toda la ciudad a lo largo del día en lo personal me tocaron dos pero esperemos que pronto regrese la electricidad a todas estas colonias y síntesis TV siempre nos preocupamos por usted les queremos recordar que tenemos el segmento consulta en casa donde especialistas de Hospital del Prado contestan todas las preguntas ya sea de Pandema 19 o otros temas que ustedes nos mandan a través de nuestras redes sociales en este momento les vamos a presentar la respuesta de los expertos veamos bienvenidos a Hospital del Prado escríbanos a las redes sociales de síntesis TV la aplicación de vacunas diferentes para una misma enfermedad no es nueva desde los 1900 ya se hacía y se logra mejorar nuestro sistema de respuesta ante las infecciones entonces el cambiar las vacunas no pasa nada al contrario nos ayuda para reforzar el sistema inmunológico y para que la enfermedad si me llega a dar que sea menor los síntomas ¿no? sí por supuesto que se puede vacunar contra la influenza y contra el COVID ya se está haciendo en la actualidad y este yo mismo me apliqué la de la influenza y me apliqué no fue el mismo día pero me apliqué las dos vacunas pero se pueden aplicar hasta el mismo día y ojalá en el futuro se puedan aplicar en una sola dosis ya hay muchas vacunas como la pentavalente son cinco vacunas en una sola inyección entonces sí se pueden mezclar las vacunas y se pueden aplicar en una sola dosis según la Cruz Roja de Estados Unidos no se ha encontrado ninguna persona que se haya contaminado a través de transfusiones entonces no se ha demostrado que la gente se infecte a través de una transfusión entonces hasta ahorita nosotros seguimos aplicando al paciente que requiere sangre se le sigue aplicando y sin ningún problema por la tecnología la tecnología tiene un costo y conforme esto se ha ido avanzando y la necesidad es mayor de las pruebas los precios se bajan y también el tipo de pruebas también han ido cambiando sin embargo cada prueba tiene su especificación o sea es importante saber cuándo hay que hacer un antígeno o cuándo hay que hacer una PCR entonces no todos los pacientes les vamos a indicar PCR de inicio que es la más costosa entonces nos podemos si el paciente tiene síntomas tomaríamos una de una de antígenos y si sale positiva la podemos confirmar con una PCR ahorita como está tan grande el número de casos si pedimos PCR para saber si tiene antígenos posiblemente el paciente aunque no tenga síntomas nos va a salir positivo pero eso no quiere decir que tenga la enfermedad simplemente pudiera ser que la PCR está positiva porque el mes pasado tuvo un COVID asintomático entonces se mantiene se mantienen las pruebas positivas los costos por eso por eso varían y por eso tenemos que tener ese abanico de posibilidades y es momento de presentarles la imagen del día veamos el Popocatepel el volcán Popocatepel tuvo una intensa actividad este viernes ahí lo pueden ver ustedes intensa actividad en la madrugada se registraron dos explosiones en distintos momentos a través de Twitter la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que el primer evento fue una exhalación con contenido bajo de ceniza que generó una columna de una altura de aproximadamente 1.5 kilómetros en dirección suroeste mientras que el segundo se trató de una exhalación con un contenido bajo de ceniza la altura de la columna fue también aproximadamente de 1.5 kilómetros en dirección del suroeste y ha llegado el momento de retirarnos se ha finalizado muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda la hora de seguirse informando estamos de fiesta 37 años informando para ustedes en síntesis TV que tengan ustedes un excelente fin de semana cuídese mucho ¡Gracias!